feliz martes vámonos por aquí vamos a arreglarnos para irme a trabajar así que vamos a ver si hay alguien por ahí feliz martes espero que ayer la hayan pasado pero súper rico súper rico con su familia yo de verdad que la pasé muy bien compartí con con mis seres queridos mis sobrinos hola marilis y mis sobrinos que para mí o sea empecé con mi familia mi esposo y mi hijo pasamos el día aquí hola iris buenos días a que linda mami y entonces de aquí pues nos fuimos entonces tuve que llevar a mi hijo a trabajar y después me fui a celebrar con mis sobrinos y sus hijos y de verdad que no lo cambio por nada del mundo así que hola maría feliz de poder ser de bendición a otro y súper feliz con los regalos que me dieron verdad porque digo 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 a quién no le gusta recibir regalos a mí me encanta dar regalos pero me gusta recibir sé que se ve bien anaranjado sé que se ve bien oscuro pero ya ustedes ven las fotos como salen mucho tiene que ver con el color de de los accesorios de mi cortina que que tiene mucho amarillo mucho anaranjado pero créanme que la base es de mi color hola maría hola iris veo que ya llegaste hola noemi espero que te sientas mejor iris últimamente he cogido de de ponerme la base con esta brocha que es para base y me gusta uno pasa como por época por etapa y en una en una etapa le gusta a uno hacerlo de una forma y en otra etapa de otra hay que variar ay si maría nació fue nuestro regalito de navidad de hecho fue un regalo para su mamá porque nació el día antes de de cumpleaños de su madre la última adquisición de nuestra familia leandro y es un bebé tan y tan bueno ayer lloro una sola vez pero era porque estaba muerto de hambre un comelón pero después que le dimos comida no volvió a llorar en toda la tarde bien tranquilito bien bueno diferente a sus hermanas así que mirando el reloj porque tengo que ir a trabajar noemi tú vives acá en tampa gracias gracias thank you thank you thank you para mí la familia es mi razón de ser ¿verdad? este por lo que uno lucha por lo que uno trabaja después de papito Dios mi familia así de sencilla y la pasamos rico cuando estamos juntos aunque ayer pues me faltaba una pieza vital que era mi hermana que por primera vez está fuera del país sin nosotros pero pero con todo y eso pues tratamos de de pasarla bien y yo pues estrenando la cadenita que me dio mi sobrino que es casi mi hijo fue el primer sobre mi primer sobrino de parte de mi hermana y eso para mí ese fue mi primer hijo así que esperando que todas ustedes la hayan pasado bien siempre manteniendo a papito Dios como el centro ¿verdad? recordando que él es el motivo de la navidad Alicia Preciosa ¿cómo estás mi vida? óyeme Alicia esos maquillajes tuyos están a fuego vi tus fotos y muy muy bella buen día Elizabeth hola María pero el corrector fíjate no para mí mientras menos productos nos pongamos mejores hola Tasha gracias Elizabeth hola Evelyn mami pero hasta ahora va súper bien mientras menos productos nos pongamos mejor so yo no uso corrector a menos que tenga alguna mancha que que mi base no pueda tapar trato de hacerlo todo con la base hola Genoveva ah Milka que bella y entonces el concealer que me pongo después es simplemente para poder aclarar el área ahora Gabriela para darle claridad a esta área ay qué bueno María pues qué bueno primero que estás de vacaciones te lo mereces después de todo ese trabajo que tuviste que hacer dónde estás de vacaciones no me diga exactamente dónde pero fuera de Puerto Rico hola Diana hola Diana ah pues hola Dani bendiciones recuerden que este en la semana estos looks son rapiditos porque tengo que irme a trabajar ok eso en la semana no van a ver nada estrambótico porque esta que está aquí se tiene que reportar al trabajo y no puede llegar tarde y recuerden que si usted sabe de alguien que esté interesado en tener su propio negocio empezar el año con Chavito desarrollar su propio negocio y que le guste el maquillaje el cuidado de la piel no tiene que ser maquillista hola Glendy y y le interese generar un ingreso créame ay en Kisi ok cuídate bien la piel hoy está haciendo frío acá yo estoy en Tampas o sé que pero qué bueno que tengas tiempo para utilizar los productos María sé que te van a encantar y tu cutis te lo va a agradecer que vivan acá en Estados Unidos que sean mayores de 18 años que bueno María te lo dije no te iba a decepcionar ayer estaba en casa de mi sobrina y de verdad de verdad que es el mejor ejemplo de lo bien que trabajan mis productos hola Sofía ver su carita tan clara tan limpiecita jamás se lo habíamos visto así digo no jamás muchos años sin verle la cara así hasta el esposo me lo estaba diciendo y yo pues ya tú sabes que le puedes regalar los productos míos en confianza pero si interesan obtener un ingreso de verdad de verdad es el mejor negocio porque con poco puedes establecer tu negocio y generar una buena fuente de ingreso se lo digo yo todavía no estoy donde quiero estar pero sumamente contenta con lo que he logrado hasta ahora así que hola Elda mi vida limelight by outcome es una línea de maquillaje profesional que llevan en el mercado los cosméticos algunos de nuestros productos más de 50 años en el mercado utilizado en revistas en televisión por maquillistas profesionales por año y en nuestro cuidado de la piel es un cuidado de son productos 100% naturales les estoy escribiendo por aquí la página por si quieren mirar los productos primero para poder decidir algunas de las que están aquí hola ya Jaira María donde vives esa es mi página despachamos dentro de los Estados Unidos para Puerto Rico tienen que ir a mi página a ver los productos esos son ese es el nombre de la compañía limelight by outcome gracias Elda claro que Siri y entonces me envían por inbox los productos que quieren yo les envío factura así hicimos con María y con muchas que me ordenan de Puerto Rico me pagan por Paypal con tarjeta de débito crédito y una vez yo recibo la transferencia pongo la orden y luego se las hago llegar si les interesa base primero les envío una encuesta para seleccionar el color gracias Gabriela y entonces una vez sepamos tu color pues lo demás está si Cindy es de Puerto Rico y hoy le llegan estoy ansiosa Cindy porque los reciba y que me digas cómo te va mira esa o sea esto es personas que yo pues no les he pagado para decirlo de verdad de verdad yo tengo 51 años y lo digo y lo sostengo cuando cumplí 50 yo toda mi vida había usado hoy lo volé era lo único que yo había usado y a los 50 como que noté textura noté noté un cambio en mi piel y necesitaba cambiar de producto y eso hice empecé a usar estos productos me enamoré de los productos yo les estoy ofreciendo algo que uso a diario que si me preguntan que por qué tengo la piel como la tengo agua porque hay que tomar mucha agua y cuidado de la piel los maquillajes si son buenos importantísimo pues yo cumplo 52 en abril María pero cuidado no hay nada como un buen producto de cuidado de la piel porque mientras mejor nos cuidemos la piel menos cosas vamos a necesitar para tapar imperfecciones y todo eso mira Alicia te voy a decir lo mismo que le digo a otras lo mismo que tú te pones en la cara de cuidado de la piel te la tienes que bajar al cuello y al pecho sobre el Sotox que es un antienvejeciente porque te da firmeza yo pues me lo pongo por las noches y me lo me lo bajo por la mañana el humectante cuando me lo pongo en la cara me lo bajo hola mi chama bella si la pasé muy rico muy rico con mi familia de verdad que esta navidad fue muy especial para mí muy bendecida demasiado agradecida papito Dios me quedan diez minutos este así que ciertamente titianí bendición ave maría un arrocito con gandules suyo titi que cosa más rica espero que la hayan pasado bien vi las fotos de con damari con holguita los amo saben que son mi familia eterna esa es la tía de mi de mi hijo pero es mi tía porque me conoce desde que tenía yo diez años eso es mi titi también hola vanessa desde iowa yo fui yo estudié en en oklahoma un año de universidad allá y mi roommate mi compañera de cuarto era de de iowa annette jamás se me olvida eso que les digo eso si saben que para el nuevo año usted quiere empezar a devengar un dinerito con productos que son buenos no productos que productos buenos se lo digo yo fue la mejor decisión que tomé diciembre 6 del año pasado mayra gracias si mi vida la pasé super bien de verdad de verdad super rico ay noemi gracias a ti mi vida por sintonizar por ustedes que estoy aquí ok voy a utilizar le pienso dar pela porque tengo dos paletas esta paleta de morphe y me regalaron esta paleta de morphe así que ya saben que le voy a dar pela a las dos hoy voy a usar la chiquita porque tengo prisa pero de verdad que mi esposo al principio como hola carol que rico el da uno después que está con familia digo para mí porque amo mi familia y tengo muy buena relación con ellos y la pasamos de verdad que la pasamos bien no hicimos nada nada especial comer abrir regalos charlar relajar pasar bien rico mi esposo le montó la cocina a las nenas y ya busqué a mi hijo y regresamos a descansar pero fue un día excelente solo cambiaría una cosa tener a mi hermana con nosotros pero ya ya cuando regrese vamos a hacer otra actividad de navidad vamos a hacer un pijama party eso ya lo dijimos hola Beatriz yo hace un año decidí unirme a esta compañía y no me arrepiento estoy utilizando un color brown clarito porque recuerden que voy a trabajar si no tengo tiempo para estar inventando tengo a Leida que se supone que esta semana nada tranquilita Karol algo suavecito porque tengo que irme a trabajar y lo que me quedan son 7 minutos ya cociné ya dejé la cena lista hice la comida de mi hija de cuatro patas porque a ella yo no le compro comida de perro sino que le doy comida de yo le hago su comida feliz año nuevo Mercy eh eso aquí estamos Soleida se supone que sea la primera integrante de mi equipo de trabajo y estoy esperando que lo haga esta semana porque ella tiene una meta de comprar casa en dos meses hola Cintia y yo voy a estar ayudándola porque lo mío es ayudar a otras a realizar sus sueños si usted está dispuesta yo estoy dispuesta a ayudar y ya tan tan chulería así que linda tarde mi chiquita banana te quiero estoy tirándome un brown encima de otro brown porque esta paleta tiene 45 mil tonos de brown eso es todo lo que hago jugando con los diferentes brown nada en particular nada y ahora me voy a tirar un brown más oscuro y ya con eso termino a ver como es este así que pero con muchas metas muchas cosas que quiero hacer este nuevo año y y casi todos los sueños requieren dinero esa es la realidad este año fue una chulería el poder hacer los regalos y no tener que tocar ni un centavo del presupuesto de la familia y de verdad que eso me hizo sentir muy bien así que estoy untándome brown sobre brown sobre brown porque brown es el color que más a mí me gusta me encantan los tonos neutrales los brown los anaranjados oscuros verdad y ya y lo mismo que me hice abajo digo arriba me lo voy a hacer acá así que sé que todavía hay muchos que están de vacaciones y ya vamos a enrisar las pestañas suavecito 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 para no pincharnos gracias a ti Ana mi vida por sintonizar y en la semana no me tiendo a poner delineador dentro del lagrimal ni me pongo postiza le doy brecas que se recuperen porque durante los fines de semana me pongo postiza y yo quiero tener pestañas aunque pequeñas pues tenerla hola marivillage como estás una de mis sobrinas nietas es loca con el maquillaje y yo no sé a quién sale esa es la que va a heredar mi legado anoche me estaba ayer me estaba enseñando ella todo su lipstick y todo lo que recibió de navidad le dije a mi hijo procura enamorarte de una que le guste el maquillaje y me dice él que no y yo ay chico a él le gusta plain que no use maquillaje que si usa que sea muy poco y yo no te preocupes yo la convierto hola Irma y otra vez se me olvidó decir si estás viendo esto en retransmisión procura dejarme un número dos y si lo estás viendo en vivo me ponen un número uno para así yo poder saber quiénes están viendo en retransmisión y quiénes lo están viendo en vivo y y si lo están viendo y arriba ya no dice live es porque ya no estoy en vivo qué más qué más me las quería separar un poco o o la dilsa o la vitia Muy bien, gracias Hay a todas las que están En la galera del silencio A las que no les gusta comentar Gracias Gracias, gracias, gracias Por sintonizar y por Por siempre apoyarme Calladitas ahí, pero me apoyan Así que Hoy yo no tengo tiempo que se me pierden las cosas Que tachón Ok Y Una capita más y tantan Mira que es una señora mayor O sea que yo también soy una señora mayor Ay Mayra No me gusta ese etiqueto de señora mayor Yo soy esa señora No como otras cualquiera Yo tengo 51 Así que bienvenida al club El club Ah, esto es Viene así Es de metal Viene así Y viene Así Y me gusta para separar Gracias Mayra Eh A ti también Marilyn Eh Porque después de Ponerme postiza Aunque trato de quitarme Toda la pega Siempre tiende a quedar Algo de residuo El resto de la semana Me tengo que pasar Al menos los primeros dos o tres días Procurando separarlas Y como esta Esta máscara que estoy usando Tiene fibra Me las alarga Pero tengo que procurar Que recibo de pega Pues no No me estorbe la creación Y ya Y tan tan chulería Ya ponerme este Un poquitito de De amor en los labios hoy Hola Ángela Que de tu vida Como tu estas mamita Espero que bien Saludos a Rafael Bueno Gracias Marlene Y ya Este es el look Que bueno mamita Y que sigas mejorando Y que todo salga bien Fortaleciéndote Porque este año Mira Venimos que cortamos Pa'lante Que bueno que les guste Esta que está aquí Se va a laborar Pa' cumplir con sus compromisos Las quiero Dios me las bendiga Que tengan un martes Lleno de muchas Decisiones positivas Claro que si Claro que si Mami Me deja saber Me escriben al inbox Cualquier duda o pregunta Que tengan Me escriben al inbox Que yo contesto Y yo a ti Mi chiquita banana Hermoso día Dilsa Dilsa Hidratación Un buen humectante Y un buen Hidratante Mayra Tenemos muchos productos Bien buenos Para piel madura Escríbeme al inbox Y te hablo un poquito más Have a good day Dios me las bendiga Todas Que tengan un día bendecido Decisiones positivas Sonreír Amar Y ser feliz Las amo Hasta mañana Adiós 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 Adiós